Felicidades Jesús, mejor debut imposible. Sí, muchas gracias. La verdad que el equipo ha estado muy serio en todos los aspectos. Desde el principio ha presionado muy bien el balón y la verdad que hemos merecido esta victoria. Te hemos visto muy incisivo por las bandas y a la gente le gusta tu estilo. Sí, la verdad que hay un ritmo harto. A mí me gusta este ritmo que se imprime aquí. Yo creo que la actitud que ha mantenido el equipo es muy buena y estamos todos muy contentos. ¿Qué tal te has sentido personalmente en tu debut en la Premier League? Muy bien, la verdad que muy a gusto. El equipo me ha acoplado bastante bien y estos compañeros te lo hacen todo más fácil. Al principio quizá un pelín duro el partido, sobre todo en la primera mitad con esa expulsión. Sí, sabemos que aquí hay un ritmo fuerte, que en todas las jugadas se imprimen al máximo. Y bueno, creo que el equipo ha sabido llevar el peso del partido y controlarlo bien. Quizá ahora es anecdótico, pero sois los primeros líderes de la Premier después de la primera jornada. Sí, la verdad que estamos empezando. Lo importante era conseguir un triunfo en esta primera jornada para conseguir esa confianza y motivación. Y yo creo que el equipo está muy bien.